Esta es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades poco frecuentes, básicamente porque es una enfermedad que tiene una incidencia, cuando hablamos de incidencia es de cantidad de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, de aproximadamente dos personas cada año, cada 100.000 habitantes, y con una prevalencia, es decir, personas que están viviendo con la enfermedad cada 100.000 habitantes, de unas 7 personas cada 100.000 habitantes, así que entra dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes. Es una enfermedad que hay que diferenciarla muy bien de la esclerosis múltiple, los nombres son medio parecidos, pero la enfermedad y el pronóstico es absolutamente distinto, y es una enfermedad que afecta a la movilidad, afecta a los músculos, específicamente porque enferma la neurona motora, tanto la superior como la inferior, o a una o a otra. Neurona motora superior nosotros le llamamos a la neurona que está en el cerebro, y que manda la señal al movimiento del músculo, y neurona motora inferior le llamamos a la neurona que está en la médula, que sería como un relevo antes de que salga la señal hacia el músculo. Es una enfermedad exclusivamente del sistema motor. Bien. ¿Y cómo se produce esta enfermedad? Las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad, ¿nacen ya predispuestas a tenerla, se adquieren a lo largo de la vida? Es una enfermedad adquirida, solo en un 10% de los casos hay una historia familiar, o sea, en la gran mayoría es una enfermedad esporádica, se dice, es decir, aparece porque sí, en algunas personas del todo bien el origen y el por qué termina pasando, esto no se sabe, y la verdad que tampoco hay estadísticas muy grandes y muy, te diría, completas como si hay en otras enfermedades, sí se puede hablar de que es más frecuente en hombres, que es más frecuente a partir de los 40 años en adelante, pero tampoco es mucho más frecuente en hombres, la relación es dos a una, es decir, cada dos hombres una mujer la tiene. Claro. Y que, bueno, es muy difícil a veces de diagnosticar, la terminamos pensando en la búsqueda de otras enfermedades, en el camino de exámenes complementarios que hacemos mientras estamos buscando otra enfermedad, la terminamos encontrando esta enfermedad. ¿Tiene tratamiento, tiene cura? ¿Cómo es el proceso una vez diagnosticada la persona con esta enfermedad? Bueno, esa pregunta es muy interesante, pero en realidad es una enfermedad que tiene un solo tratamiento, no es curativo, es estabilizador de la enfermedad y logra prolongar la expectativa de vida y la funcionalidad de la persona por un tiempo, no tiene cura, hay muchos, hace unos años hubo una campaña muy grande, no sé si se acuerdan del balde de agua helada, a nivel mundial, donde se buscaban recaudar fondos, porque había varios tratamientos por ahí en estudio, en investigación, algunos un poquito más avanzados que otros, pero la verdad que hoy tenemos una sola droga, cuyo nombre es Riluzol, pero sí vale aclarar que la enfermedad tiene una clasificación, no todas las personas tienen la misma ELA, hay cuatro formas de ELA, según qué parte del cuerpo afecten y según qué neurona motora, es decir, viste lo que decía al principio, la neurona del cerebro o la neurona de la médula, que eso da sí signos y síntomas diferentes a la hora del examen neurológico. Es una enfermedad que se manifiesta con un montón, pero un montón de síntomas neurológicos que a veces están solapados y que te lleve un tiempo diagnosticarlo, porque puede empezar con un trastorno del habla o puede empezar con una dificultad en la marcha, así que tienen muchas formas de aparecer, según cuál de estas cuatro formas sea. Es importante saber eso, porque la verdad que es una enfermedad en la que a mí me gusta hablar poco de síntomas y de educación de síntomas, pero me parece que no termina siendo muy saludable, que la gente piense en ELA, es casi obligación del médico pensar en ELA y casi una obligación mundial seguir luchando contra la ELA para tener un tratamiento mucho más efectivo que el que existe al día de hoy. Claro, porque según lo que mencionaba, el tratamiento está, le da calidad de vida a la persona que padece la enfermedad, pero tampoco frena al 100% el avance de la misma. No, no, al contrario, es un tratamiento muy limitado, o sea, cuando una enfermedad tiene un solo tratamiento, no significa que el tratamiento sea súper efectivo, por eso hice al principio también la comparación con la esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple tiene una innumerable cantidad de tratamientos con distinta potencia cada uno, y hoy sabemos que cualquier persona con esclerosis múltiple, sobre todo la forma más común, afortunadamente, que tiene la esclerosis múltiple, tiene una expectativa de vida prácticamente normal con los tratamientos que hay hoy. Bueno, eso se espera también con esto. La ELA no tiene esta misma suerte, no tiene esta misma suerte, tiene un solo tratamiento, no todas las personas responden de la misma manera a este tratamiento, como te dije antes, no todas las personas tienen la misma forma de ELA, tienen cuatro formas, más o menos, clínicas que pudieran presentar, y una de ellas es bastante grave y resistente a los tratamientos, por eso es una enfermedad que es muy importante individualizar qué forma tiene el paciente en sí. Es muy personal, cada paciente tiene su ELA y su respuesta al Riluzol, que es la droga de la que te estoy hablando. Claro, y en base a eso, obviamente, se va a, porque te quería preguntar ahora, ¿qué expectativa de vida tenía una persona, supongamos, un hombre de 40 años diagnosticado con esta enfermedad? Pero con lo que acabas de decir, bueno, depende mucho de cada caso. Mucho de cada caso, mucho, mucho de cada caso, y mucho de la forma clínica. A ver, la esclerosis lateral amiotrófica, en su forma clásica, tiene una expectativa de vida corta, no voy a decir números, porque me parece que son datos por ahí que terminan siendo medio negativos para personas que escuchan, y la verdad que tampoco uno sabe qué va a suceder, porque a veces milagrosamente vemos personas que sobreviven muchos más años de esos que están por ahí estimados. Claro. Y en el otro extremo, tenemos la esclerosis lateral primaria, que es una forma de la ELA, donde la expectativa de vida es muy larga, y la calidad de vida es bastante buena. Y se usa el Rilusol, y te diría que no sé si hace algo en sí el Rilusol, o es que la enfermedad tiene una conducta bastante más buena. Pero no lo digo yo como opinión propia, sino que en realidad ningún artículo tampoco termina siendo del todo claro en cuánto gana el tratamiento médico. sino que la enfermedad que es la esclerosis lateral primaria, que es el nombre de esta clasificación, de esta forma de la enfermedad, tiene una conducta más buena, más benigna. Así que por eso son muy distintas las expectativas de vida, la calidad de vida que llevan adelante estos pacientes, y obviamente también la respuesta que van a tener a este único tratamiento que tenemos. ¿Se conocen casos en niños? No que yo sepa, no que yo sepa, es más del adulto. Claro. Es más del adulto. Hugo... Sí, está presente en todas las edades, y te repito, me parece que es de esas enfermedades donde a veces cuando uno habla de síntomas sugestiona a la gente, ¿no? Claro, que no estén pendientes del síntoma porque en sí, antes de llegar a este diagnóstico, se va a pasar por otros prediagnósticos y otros estudios para saber. ¿Sabés qué me parece útil siempre cuando uno habla de la ELA es de hablar de qué cosas no tiene que dejar pasar la gente, pero no por la ELA, por otras enfermedades en sí. Dificultades para hablar, que van progresando, dificultades para tragar, que van progresando, porque pueden ser desde una enfermedad gastroenterológica hasta una enfermedad neurológica, progresiva, dificultad para caminar, dificultad para levantar, pero yo creo que la persona debe ir a consultar sin una suposición, si en el camino uno se topa con el diagnóstico de ELA, es otra historia, pero... ¿Pensar que uno tiene eso antes de visitar al médico? Exacto. Sí me parece importante remarcar que todo este tipo de sintomatología no tiene que ser minimizado, despreciable. Yo muchas veces veo en el consultorio personas que vienen con dos o tres años de un trastorno a la marcha, que no son ELA, pero digo, ¿cómo no hacer hincapié en seguir educando de no te dejes de estar si estás con una dificultad para caminar? Son tantas las posibles causas que a lo mejor sea una que tengamos una respuesta curativa o muy importante con otra terapia y con otro diagnóstico, ¿no? Entonces, si en el camino uno termina hallándose con esta enfermedad, es a partir de que el paciente consultó por no dejarse estar. Gracias.